Muy buenos días compañeros, mi nombre es Luis Alejandro Romero, mi nombre es Sofía Ramírez Truillo y les vayamos a contar sobre la contaminación. Sofía, nosotros les vamos a contar sobre la contaminación del agua. Todas las personas están contaminando el agua, ¿cómo? Estamos buscando a nuestros lagos basura que nos están contaminando el medio ambiente. Sofía, cuéntanos sobre la contaminación del suelo. Bueno, la contaminación del suelo, ya tenemos un dolor fuerte y limpio. Pero ¿qué pasa? Y nosotros seguimos gozando y contaminando para que de la que hagan arenoso. Pero no podemos gozar basura por allá al suelo. Y ahora vamos a hablar de la contaminación del aire. Como la contaminación del aire, muchas fábricas o volcanes, estos son los que están haciendo la contaminación del aire. Y nosotros estamos absorbiendo aire contaminado. O sea, y esto, este aire contaminado, ¿de dónde sale? De las cámaras, de los carros y de las personas que fuman. Ahora les vamos a ir a copiar los carros de la contaminación del aire. La contaminación del aire se acoboca, hay una camiseta, donde hay tantos años y tantos votos. Y eso es la contaminación del aire. La verdad es que la contaminación auditiva. Ajá, la contaminación auditiva. Y muchas veces muchas personas se vuelven locas por estar en la citadera cuando uno va en el carro. Esto es la contaminación auditiva. Bueno, aquí les vamos a presentar unos pancades. Del medio ambiente. Sobre el medio ambiente. Bueno, acá todos tenemos que unirnos para cuidar nuestro mundo y no contaminarlo más. Gracias. Acá. Podemos ver que este paisaje no está contaminado. Está súper limpio. Entonces nosotros tenemos que recuperarlo. Porque esta es una imagen. Y nosotros tenemos que encontrar nuestro planeta que ha estado llaman y que está acabando. Eso es así. Acá todos pueden ver que todos estamos ayudando. No tenemos que todos ayudan para construir un mundo limpio y sano. Bueno, les voy a hablar más de la contaminación del suelo. Pero antes de la contaminación del suelo, la voy a hablar más bien. Podemos ver que tienen muchos salones. Tienen cánecas, pero muchas personas no las utilizan. Pocan los papeles al suelo y están contaminando. Aquí pueden ver dos estudiantes que están ayudando a un ambiente o buscando a la paciencia del suelo. Ahora sí les voy a hablar más sobre la contaminación del suelo. Este es un suelo bueno y limpio, pero que paga. Lo que lo limpian a este suelo, lo que hace que el suelo esté así, son las dombriles. Pero como las dombriles se ponen por tanta contaminación, solamente va a quedar eso. Laura, háblame más sobre el agua. Sobre el agua. Entonces aquí ustedes pueden ver que está súper contaminada. Y este es un mar, un mar que no está contaminado y está lleno de plantas. Y aquí ustedes pueden ver que acá está contaminado. Como hacen muchas veces. Que la gente le queda lejos y no comprar una cañera. Y como ven que cerca queda un río, allá boca en la basura. Aquí pueden ver una cañada está muy limpia y así la tenemos que tener todos nosotros. Sofía, explícanos eso. Bueno, acá ustedes pueden ver que todos estamos ayudando a contaminar. A contaminar, no, no nos estamos ayudando a reforestar. De reforestar, tenemos que cultivar las plantas. Y tenemos que tener muchos puntos para cuidar este medio ambiente que todo nos puede ayudar. Ajá. Y entre todos lo podemos hacer, lo podemos lograr y podemos lograr la mejor mañana para todos ustedes y para nosotros. Porque el día de hoy ustedes pueden ver que estamos contaminados. Y más adelante, si ustedes tienen hijos en su futuro, van a estar súper contaminados y pueden pasar catástrofes y ya no podemos vivir. Por eso es que no más de la contaminación, todos ayudemos para crear un mundo mejor. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué lo dijimos haciendo? Yo no entiendo. Si sabemos que estamos dañando todo esto, ¿por qué lo dijimos haciendo? Por eso nos decimos que les voy a recargar para poder volver a una mejor mañana. Y acá pueden ver el medio ambiente en un futuro. En un futuro, ¿cómo va a ser el medio ambiente? Los todos los animales se van a morir. Como cual, los pajaritos, estos se tienen que trasladar a otro lado. Tienen que dejar su hábitat por la contaminación. Depende si es auditiva, si es contaminación del aire, contaminación virtual, o contaminación del suelo, o contaminación del planeta. La mejor herencia es amor, conocimiento en un planeta en el que podamos vivir. Tenemos que amar el planeta y cuidarlo. Entonces pueden ver muchas colores como fauna. Entonces pueden ver la fauna y la flora. Tenemos que cuidar esa fauna. Pero, ¿sabes qué? Háblame más sobre la fauna. Sobre la fauna. La fauna es un conjunto de especies de animales que habitan en una región geográfica, que son propios de un periodo geográfico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. ¿Cómo ha sido la fauna? La fauna es una especie de animales. Son los animales que habitan en una región, en un país o en un lugar. Está la fauna que se encuentra en los animales, sobre las especies de los animales. Sobre la flora. Bueno, en la flora son todas las plantas, todo lo que se alquilan a su alrededor. Entonces pueden ver que este animal se come de esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Si esto y esto se mueren, no hay nada. Hay que hacer la contaminación que nosotros estamos teniendo. Y por eso a todos nosotros les invitamos a que si el mundo está con más a los verdadores, a la fauna y la flor, a los alrededores del colegio, cualquier persona que un animalito lo que lo quiere es coger y lo puede dañar, lo puede contaminar, lo puede matar. Entonces eso es acabar con nuestro medio ambiente. O sea, con la fauna y acabar con la flora, que nosotros la tenemos alrededor de todo el colegio. Ahora les seguimos a presentar uno de los proyectos. Las que a mi compañera están sacando un niño refinador, que no es un niño refinador, como no es bueno, hay tanta tarra de árboles, pues ya no hay nada. El suelo, como yo les dije, va a quedar así. El problema es esto, es para que estallamos cuando esto ya se reproduzca, ya podamos sembrar un árbol que crea un mundo mejor. Que es un medio refinador. Es una práctica que cuando el chá crezca y nosotras salen de emoción porque el chávez se viene en el chávez de la voz. Estos son los árboles que durante un tiempo, estos duran así y van creciendo, van creciendo hasta que se vuelve grande. Cuando ustedes toman una máscica, ya más o menos de gran edad, entonces la tienen que estar aquí en esta bombilla y la tienen que dejar sembrar. Esta huecita no es contaminante, esta huecita es biodegradable, o sea que se descompone después de un tiempo. Entonces estos son los eliminadores, entonces son las memorias, entonces vamos a extraer agua para que, y en tres cinco minutos podemos ver que el eliminador ya se ha tomado toda el agua que se dio a hacer. Nosotros revolvimos, porque está neopaque, plenamente a la caperina. ¿Por qué? Porque estamos contaminando nuestra agua y pronto va a quedar así. Bueno, esta puede ser nuestra contaminación. Una de las personas que están contaminando el medio ambiente puede ser las personas que ellos hacen el suelo, porque el suelo es contaminante para el suelo. Como ustedes pueden ver, este es un suelo contaminado. Un suelo que está contaminado, que muchas veces lo ha pasado aquí en el suelo y que nosotros estamos contaminando. Por eso tenemos que tener consciencia de todo lo que nosotros le hablamos y le hablamos para que ya no más de la contaminación ni de la decorezación. Los árboles a nosotros, ahora decimos, esto es lo que Laura les dijo, bueno, también a nosotros, esto nos produce oxígeno, ¿por qué? Los árboles nos produce oxígeno, ¿por qué? Pero están basadas de árboles, ellos no traen nada, ellos absorben el dióxido del carbono y a nosotros la líos. Si no hay árboles, no tenemos oxígeno. Sí, y ¿cómo a los árboles? ¿De dónde toman el dióxido del carbono? Los árboles, de toda la contaminación del aire, pero cuando sea la contaminación excesiva de la contaminación del aire, o sea que ya muchas fábricas botan aire contaminado, o mucha gente se fuma, o la contaminación de los árboles, o sea que esto puede causar un daño al medio ambiente. Acá le tenemos la contaminación del aire, ustedes pueden ver que este producto está muy opaco. Aquí pueden ver que mucha gente con el papel lo quema, y esta es la contaminación del aire. Y acá pueden ver un río que está limpio, y nosotros nosotras 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 nosotras. Bueno, solo nos falta decirles que recapaciten y piensen un poco sobre el medio ambiente. Entonces miren la misma pregunta que quienes acabo de hacer, y sabemos que estamos dañando tanto el medio ambiente porque nos seguimos contaminando. Así que, Juan Paulita, ahora a partir de la hora de la planeta, apaga la luz el próximo 31 de marzo de 8 y 30 a 9 y 30 pm. Para contribuir sobre el planeta, porque el planeta se nos está acabando. Tanto con tu minera, que nosotros estamos prendiendo todos los días, dejamos la luz desprendida. Cuando nos dañamos tu peligro, mucha gente deja la luz desprendida en la casa. Y esto puede ser una contaminación excesiva de la contaminación de las mineras. Así que tomen conciencia de todas las aulas que les acabamos de ir, y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.